Hola, muchas gracias, saludo a todos los integrantes de la mesa. Sí, a lo mejor los buenos epígrafes hacen más breves los discursos, si había alguna, cuido, le estaba hablando a ustedes, pero en el fondo quienes podrían darse por enterados somos nosotros. Así que voy a tratar de ser un poquito más breve, pero me gustaría partir con dos epígrafos que no lo tenía pensado. Yo lo que quería hablar en primer lugar era sobre la articulación que el pasado representa para un presente que es nuestra oportunidad de cambiar el futuro, o sea, es válido decir que esto es una idea de la psicología, el psicoanálisis, el pasado determina el futuro y la oportunidad que tenemos en el presente es dar un golpe ahí y tratar de cambiarlo. Yo creo que eso es muy atingente a la conversación que tenemos hoy día en el país y quería partir con dos epígrafes siguiendo a Raúl Zurita, ambos de poeta italiano, que de alguna manera también representan a lo mejor para muchos de mi generación dos sentimientos a lo largo del tiempo de estas últimas décadas. Ambos son de Ungaretti, que fue, por eso se vino a la mente, que fue el poeta que Raúl Zurita cita al comienzo. El primero dice, se llama Dicueste Casa, que significa de estas casas, que se dice, Dicueste Casa no son rimasto ni un brandelo de muro, y tanto que me correspondeba no ne rimasto ni menos tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e nel cuore el paese piustraciato. Que traducido al castellano significaría algo así como, de estas casas no queda ni un pedacito de muro, de tanto que me correspondía no queda siquiera un poco, pero en el corazón no falta ninguna cruz. Es mi corazón el país más arrasado. Y la otra, que también es de Ungaretti, dice, muy breve, dice, lo bonito realmente es, lo voy a decir al final, al final, el nombre del verso, un verso cortísimo que dice, sorpreso dopo tanto da un amore, io che credevo da verlo sparpaleato per il mondo. Eso significa, sorprendido despues di tanto per un amor, io che creía haberlo desparramato per il mondo. Y esa poesia se llama Mi casa. Y voy a seguir con poesia en italiano, esta probablemente la van a reconocer todos ustedes, digamos, y tiene mucho que ver con aquello con lo cual yo quiero empezar hablando. Esta es una poesia que la voy a recitar en italiano, probablemente usted la reconoca, es mucho más larga, no la voy a recitar entera, a diferencia de la otra, aquí sí la recétera. Y una que empieza diciendo, posso scrivere i versi più tristico a esta notte, scrivere ad esempio la notte, stelata e trèmola no a surri liastri in lontananza. El vento de la notte gira en el cielo y canta. Puedo escrivere i versi più tristico a esta notte. Y así sí, esa probablemente la reconocen. Y la cito porque si Neftalí Reyes y Lucila Godoy no hubieran tenido la oportunidad de la educación pública que recibieron, no hubieran podido desarrollarse como personas y no hubiéramos tenido un palo de duda ni una gloria de la Mistral, sin lugar a duda. Pero el punto es que desde una perspectiva liberal, muy, muy respetable y de la cual yo me hago parte, digamos, desde una perspectiva liberal hubieran sido dos niños a los cuales injustamente se les habría negado la posibilidad de desarrollar un talento. No necesito decirlo, no quiero ser explícito, que si Nerudo hubiera nacido, si Gabriel de Mistral hubiera nacido en la década de 1980 en Chile, con muy alta probabilidad jamás hubieran llegado a tener el desarrollo que pudieron tener. Pero sí quiero decir, y con mucha fuerza, de que además de esa perspectiva del individuo a quien se le niega la oportunidad de desarrollarse, que contradice la esencia misma del pensamiento liberal, hay un país Chile que se queda sin premios nobles. Y ese es el concepto de que cuando hablamos de educación o cuando hablamos de estas cosas y nos proyectamos al futuro en estos aspectos, no solamente es el derecho del individuo que está siendo vulnerado, sino que perdemos la noción de un colectivo, de un conjunto, de un país. Y es ese país el que nos puede desarrollar. De alguna manera, todos perdemos potenciales buenos médicos, potenciales buenos poetas, potenciales buenos cualquier cosa. Es el país entero el que pierde, la riqueza del país la que se ve deteriorada y destruida. Y por eso es que es tan fundamental, y desde luego la Universidad de Chile hoy día está en eso. Y tiene mucho que ver con lo que decía Walter respecto a cómo la noticia nos viene presentada. Y si algo yo aprendí en estos pocos meses en la rectoría, que el verdadero poder, que es enorme, de los medios, de la prensa, de la construcción de opinión pública, como se dice, no está en el titular que se escribe, está en el titular que no se escribe. O sea, está en lo que no se dice, está en lo que no es un tema. Y desde ese punto de vista, entonces, si uno ve un resultado como que del 7% de los estudiantes que asisten a la educación particular pagada, sale el porcentaje increíble de éxito en las pruebas y en la universidad. Está en ese contexto que creamos, y ahí es el momento de cambiar las cosas. Está en el contexto que creamos, decir, bueno, la demostración obvia que se sigue de eso, es que la educación privada es muy superior a la educación pública. Y por lo tanto, lo que todos los chilenos deberíamos hacer es tratar de fomentar que hayan más escuelas privadas y hacer un esfuerzo para que nuestros hijos vayan a la escuela privada. Y otra forma de ver el problema es decir, es una vergüenza que un país no le ofrezca al 80% de sus niños una oportunidad mínima de desarrollarse como persona. Y esa es la opción que tenemos, digamos, y estamos en una o estamos en la otra. Esta segunda que digo prácticamente no se escucha, o sea, una cosa que es casi una novedad de escucharla, aunque parezca increíble. Pero yo creo que hay un gran punto ahí. Y yo creo que el futuro depende en gran medida de cómo nos definimos hasta esto. Por eso es que me parece extraordinariamente importante la visita de Piketty que pone sobre el tapete el tema de la desigualdad y me parece tremendamente importante. Con todas las implicancias que tiene, es útil la desigualdad, que haya mejores y peores, entre comillas, puede significar que a lo mejor eso implique una fuerza aspiracional, digamos, relevante. Es inevitable la desigualdad y cuánta desigualdad podríamos llegar a evitar. Es deseable. Hay algo que uno querría decir, mire, independientemente, díganme lo que digan, está este grado de libertad que me dice, bueno, yo quiero al prójimo, yo quiero al otro le vaya bien también, no me interesa solamente yo y mis hijos. Hay una cantidad de posiciones. El esfuerzo de mantener desigualdades tan brutales como esta, como decía Walter, tienes que tener un sistema montado en torno a una televisión que te dé todo el día. Hay una fuerza. Esto un poco, si ustedes quieren, como el potencial químico, o sea, mantener la diferencia de concentración del sodio entre el interior y el exterior de la célula, requiere unas bombas de sodio brutales, una energía brutal para mantener esto. Análogamente, desigualdades como las que vemos en Chile requieren cotidianamente, no necesariamente el uso de la fuerza bruta o la amenaza como de hecho ocurría sin duda en Sudáfrica, por ejemplo, pero sí requieren de todo una ideología montada y una forma de aceptar como inevitable o como necesaria una realidad. Yo creo que ese es un gran punto, no me corresponde a mí dar respuestas para ninguna de estas preguntas aquí, pero sí es el gran punto, lo cual me parece obvio, y lo único que quiero enfatizar, me parece obvio de que cómo abordemos estas preguntas dependerá el futuro, o sea, gran parte del futuro dependerá cómo seamos capaces de manejar estas preguntas. Walter, el otro día veíamos un documental sobre Benlingüel y era impactante la dimensión ética que surgía de esa forma de hacer política, y también es preocupante si uno piensa en el futuro, qué significa hoy día una postulación, el vínculo que hay entre las campañas y cómo se dan las campañas si uno las compara con el Chile, los 60, etc. Pero a mí me parece importante, reitero, enfatizar que en la génesis del modelo que hoy día vivimos, parte de la génesis, y yo creo que algo que lo hace posible, son algunas cosas que son demasiado obvias, como por ejemplo la falta de libertad sindical en la década del 70, por ejemplo, a partir del 73, como obvio. Pero a lo mejor quiero insistir en algo que no es menos obvio, para mí por lo menos, y es que la universidad que ocupa el rol central en la conducción, planificación y producción del país desde el origen, y que fue creada para eso, la Universidad de Chile, creada en los orígenes de la República para construir la República, en lo que tiene que ver con sistema de atención médica, educación jurídico, tecnológico, agronómico, es totalmente sacada de cualquier rol protagónico en la historia del país, y eso no es casualidad. Y si queremos entonces un nuevo proyecto de país, el rol de las universidades estatales, a mi juicio, pasa a ser un rol central a definir, en el entendido que lo que se hizo con ella fue una condición necesaria para que tuviéramos este otro modelo cuyas consecuencias hoy día observamos. Dos cosas más. Me interesa, quiero contar una historia, porque nada más que porque me encontré con dos estudiantes míos ahí, que habían hecho un curso conmigo de Icon, digamos que fue una cosa que hicimos con la gente de la Universidad de Harvard, que es una plataforma de simulación, y esa plataforma de simulación permite que uno a pacientes simulados les pueda hacer preguntas, puede pedir exámenes de ese paciente, puede interrogar a un médico, o supuesto especialista, que es un docente por lo menos que está detrás de esto, etc. Y como todo esto se hacía por internet, dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos juntos con jóvenes de la Universidad de Harvard y con jóvenes de la Universidad de Chile? Y tenía una métrica muy rigurosa este sistema, y se los cuento porque creo que es algo particularmente atingente a lo que queramos hacer en el futuro, o lo que podamos hacer en el futuro. Y en esa métrica muy rigurosa uno podía ver muchas dimensiones. Resumen, si uno comparaba a los estudiantes de la Universidad de Chile los de la Universidad de Chile lo hacían muy bien en lo que era interactuar con el paciente, en lo que era hacerle preguntas al especialista, en lo que era pedir exámenes. Pero había un punto de la métrica en la cual la diferencia era, pero terrible, y era la capacidad de interactuar entre ellos, entre estudiantes. Los estudiantes de Harvard dependían en gran, gran medida en la interacción con el otro, incluso protocolarmente. Oye, pucha, muchas gracias por esta explicación que me diste, que a mí no se me había ocurrido. Yo no había entendido nunca bien esto hasta que ahora tu explicación me ayudó mucho. Hasta en el protocolo. Y eso de alguna manera revela, creo, dos cosas muy importantes uno de pensar en la educación del futuro. Uno, que a lo mejor para nuestros estudiantes la verdad es algo que existe antes que él se meta en el cuento. Y lo que él tiene que hacer es develar la verdad que está ahí. Y a lo mejor para estudiantes norteamericanos la verdad no existe hasta que uno crea algo que da cuenta de la realidad que tiene entre nadie. Y lo otro que es muy importante es la importancia que tiene el prójimo, la interacción para uno y otro. La verdad es algo que se construye y que se construye en conjunto que tiene que ver con el liderazgo. Por último, creo que hay que institucionalizar la cuestión de futuro. Yo creo que uno tiene que sistemáticamente introducir cursos como una especialidad. Tiene que ser un tema que esté puesto ahí. Y nosotros creemos que en esto del futuro, y bueno, nunca nada es tan novedoso, muchas veces lo central es ser capaces de abordar un determinado problema con un enfoque multidisciplinario. Creo que uno de los ejemplos más exitosos en Chile, el Instituto de Nutrición y Hidroecología del Movimiento, a los cuales recientemente se le puso el nombre de Fernando Monque del Barro, que fue su fundador. Y ahí tienen como un problema como la de nutrición infantil, al ser abordado multidisciplinariamente, realmente tuvo un éxito impresionante y espectacular, y es lo que queremos hacer en una cantidad de proyectos, digamos, que vamos a desarrollar en el espacio de Laguna Carén. Pero este enfoque multidisciplinario orientado a solucionar problemas, lo que probablemente va a dar un nuevo enfoque a la parte fructífera, productiva, que uno espera también de la ciencia. Creo que el tema de la equidad y el tema de la igualdad y el tema de los derechos de las personas y el tema de volver a sentir que constituimos una entidad cohesionada, que somos parte de un país, que el prójimo nos importa y que realmente hay un afecto, digamos, y hay un dolor por el niño que no tiene oportunidades para estudiar y hay una alegría por el niño que sí la tiene y hay un compromiso como formando parte de una sociedad de algo que no permane. Creo que es lo que yo podría traer aquí como lo que mi universidad ha representado siempre, lo que siempre ha instalado y ofrecido al país. Y mi agradecimiento por la lealtad que todos los chilenos han tenido por esta forma de concebir la sociedad chilena, incluso cuando eso no se podía decir o incluso cuando parecía inadecuado plantearlo como una alternativa válida. Y yo creo que hoy día se dan las condiciones para que esto sea una alternativa válida por la cual debamos pelear. Muchas gracias.